Bueno, continuamos. Para finalizar, esta va a ser la segunda parte que le pertenece a la lectura de sábado Rastafari número 33, Becherat-Ey, Bechukot-Ey, en mis decretos. Este estudio semanal le pertenece al sábado del viernes por la tarde de mayo 9 al sábado por la tarde de mayo 10, 2014. Y como mencionamos, esta es la segunda parte de una de las porciones que le pertenece a la lectura dentro del Nuevo Testamento. Y iniciamos con el Evangelio de San Mateo capítulo 21, verso 33, finalizó con el verso número 46. Y luego nos adelantamos dentro del mismo Evangelio de San Mateo, nos adelantamos a repasar un poco el capítulo número 28. Y como olvidamos mencionar unos puntos interesantes que le pertenecían al capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, en esta segunda parte lo terminaremos con eso que era necesario mencionar. Entonces, pues, pequeño repaso, iniciamos con Jesús que se le parece a ellas y les dice salve, o sea viene con, ha sido resucitado y viene con el mensaje de salvación. Entonces, le dice a ellas que le digan a los hermanos que vayan al monte en Galilea y que ahí los verá. Entonces, en lo que sucede eso, los soldados romanos van con los fariseos y los sacerdotes, los príncipes, con aquellos de autoridad dentro de la provincia de Judea o las autoridades de Jerusalén. Entonces, los soldados le testifican las cosas que han visto y hablamos de cómo los soldados que estaban en guardia, en la cueva en donde se puso el cuerpo de Jesús Cristo para descansar, estos soldados romanos que estaban en guardia, les contaron todas las cosas que sucedió en que Jesús resucitó y al menos fueron y le platicaron todo lo que ellos vieron con sus propios ojos. Entonces, los fariseos y aquellos de autoridades le ofrecen a los soldados romanos una grande cantidad de dinero para mantener callado o mantener esto en secreto y de hecho para que digan que mientras estuvieron durmidos, que los apóstoles de Jesús Cristo aprovecharon y encontrando a los dormidos, se llevaron el cuerpo. Y entonces, le aseguran los fariseos y las autoridades que si esto llegara al oído del presidente, que ellos mismos se encargarían de que estuvieran en buenas manos. Entonces, les aseguran un buen trato para mentir de acuerdo a lo que realmente sucedió. Entonces, por esa misma razón queríamos mencionar que, para empezar, la primera parte de la lectura inició con el hecho de que el reino es arrebatado o se les quita el reino a aquellos que no producían fruta a nuestro padre en su temporada apropiada. Entonces, es importante mencionar que su majestad imperial, al ser coronado rey de reyes de Etiopía, al tomar ese título, con él vino el completo poder. Entonces, ideas y planes que él ya había iniciado desde mucho antes, en sus posiciones de menos elevación o en sus posiciones no tan altas, bueno, con menos poder, él ya había iniciado los planes, y ahora con ciertos planes, ya había iniciado ciertos planes, y ahora con el completo poder, en 1930, noviembre segundo, cuando fue coronado rey de reyes, entonces, de ahí en adelante, él pudo ejercitar con completo control y poder aquellas cosas que ya había preparado desde mucho antes atrás, pero que por falta de esa completa autoridad no podía establecerlas a su gusto. Entonces, lo primero que hizo su majestad imperial, y contrario a todas las gentes que han tenido poder, de vez de ejercitar su poder, lo distribuyó. Lo primero que hizo es escribir o establecer la primera constitución para la gente etiopía. En ese tiempo eran muchos reinos, muchas tribus, muchas diferentes gentes, y lo primero que hizo su majestad imperial es asegurar su libertad de las gentes, pues, pues, o sea, debes de mantener su, su, bueno, debes de usar su poder incorrectamente. Lo primero que hace es distribuirlo con la gente. Ahora, no es decir que él continuaba gobernando con completo control, y muchas gentes quieren hacer eso de menos, que era un tirano y cosas, rumores y mentiras de ese tipo. Pero lo que sucede es que su majestad imperial, sabiendo, conociendo a su gente, a sus hijos, dentro de su mujer, de su país, de su tierra, él, claro, clarito, mencionó que era un, que la completa, bueno, la completa distribución del poder a manos del ciudadano iba a ser gradual, despacio, porque es, o sea, unos tienen que entender que dificultades se le presentaban al respecto a gobernar a una gente acostumbrada a nada más que tradiciones, como lo han sido por miles de años, pues, entonces, una gente que, acostumbradas a la tradición y no educadas, entonces su majestad imperial sabía lo que, lo importante que era mantener firme control, mientras la gente en el proceso de empezar a recibir la educación, se iban a empezar a ganar esas posiciones en cuales ya iban a estar preparadas de ejecutar correctamente. Entonces, por esta razón él mantuvo todo ese, todo el completo control, pero no era decir que en una forma de, como lo hemos visto a través de los tiranos que han causado tanto mal y que oprimen a la gente, en este caso era necesario, debes enseñar a un bebé gatear antes de que empiece a caminar, entonces, un ejemplo que da su majestad imperial es de que cuando uno recibe algo sin estar preparado, sin reconocer la responsabilidad de lo que está recibiendo, echas a perder a los individuos, pues, uno no debe de recibir algo hasta que esté preparado para poder ejecutarlo correctamente, en justicia. Entonces, bueno, vamos a mencionar que por estas razones cuando la serpiente en el jardín les metió cosas en la cabeza a los hijos de su majestad, a sus sujetos, por desesperación y no mantener paciencia, se rebelaron contra su majestad imperial, siendo que él los estaba guiando hacia una modernación no solamente igual a las grandes naciones, sino superior en el sentido de que apropiadamente obtenida, pues, o sea, elevados en modernidad, pero junto con una igual o más alta moralidad y ética y todos aquellos valores que hacen falta en el resto del mundo, sin importar qué tan altas según supuestas tecnologías tengan y qué supuestos avances hayan logrado. Pero bueno, entonces, lo primero que hace su majestad imperial es escribir una constitución para su gente asegurando la libertad y entonces lo que queremos expresar es de que con nadie tuvo más dificultad su majestad imperial que con las mismas gentes que gobernaban junto a él, pues, con las gentes en oficinas de posición de gobierno, con esta gente las igualamos a los fariseos y a los sacerdotes y a los príncipes, con nadie más batalló Jesús Cristo que como con ellos por no querer entregar lo que ni siquiera les correspondía. O sea, los gobernadores de Etiopía estaban acostumbrados de pasarle la herencia a sus hijos sin importar qué tan cruel y qué tan mal preparados estén para la posición que se les va a entregar. O sea, y no querían perder ese poder. Entonces, en la situación de Etiopía, sí hubo retrasos y delatos en el avance y en la modernación y en todo lo que era el progreso y el futuro de Etiopía y la vida de su majestad imperial. Sí hubo retrasos y delatos. Era por esta gente que no quería dar su poder, que no quería entregar sus poderes. O sea, su majestad imperial continuamente pasaba leyes para reformar propiedad privada y así para administrarla para el mejoramiento de las gentes y para cuidar a la gente, para darles a la gente más. Y entonces pasaba reformas gubernamentales, pero eran sus mismos, las mismas gentes que ya estaban en posiciones altas que lo rechazaban, o sea, lo votaban completamente contra él. O sea, se pueden imaginar la misma situación como Jesús con los sacerdotes y su majestad imperial igual con los de autoridad. ¿Por qué? Porque lo odiaban, porque en sus ojos les estaba quitando todo y dándoselo a los pobres en un sentido. Y pues esto era algo grave, pues, al menos en los ojos de aquellos acostumbrados de gozar de lujos y beneficios sin merecerlos. Entonces, es importante saber eso, que si el adelanto no llegó más lejos es por causa de los mismos dentro del gobierno que rechazaban y rechazaban y por ningún motivo iban a permitir que su majestad acabara con tiranaría o con el acto de abusar de poder y distribuir justicia a todos. Entonces, es muy importante, o sea, hay tantos detalles. Antes de la constitución, podían tomar bajo arresto cualquier sujeto sin pruebas, nomás con una acusación y cortarle los brazos o las manos o colgarlo, sin responder a nada. Entonces, su majestad imperial lo que hizo es algo que la gente no ha aprendido a reconocer como algo espectacular, pero sin embargo así lo es. Hizo tantas cosas. Entonces, pues, y diciendo que así como están las cosas, su majestad imperial transformó a un a una tierra, a un imperio, un reino que estaba atrapado tal vez dos mil años atrás, lo transformó rápidamente en una de las en uno de los países, naciones que estaban ahí arriba, pues, o sea, como llegando a los, llevó a su a su nación, lo transformó el imperio a una nación que, que, que iba en camino a, a lograr como la posición más, más alta, se puede decir, entre los gobiernos de este mundo. Y causó esto en, en tan corto tiempo. El presidente John F. Kennedy lo menciona, este es, o sea, no, no vamos a regresar a eso, pero dentro del discurso o de la bienvenida de John F. Kennedy menciona ciertas de estas cosas, o sea, su majestad imperial, el padre de África, el concepto de África no existía antes de su majestad imperial, liberando más de 29 diferentes naciones, formando la, la, el centro, la base de, 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 como se dice, África, las, la unión de África, entonces, mucho, mucho, que está completamente y, directamente, relacionada con, con esta, con este estudio, esta lectura, Rastafari, entonces, para finalizar con, con otro, otro, otro evento, que, igual, está, o sea, está como, prácticamente, idéntico a lo, a lo sucedido, al respecto, respectivo, al, a que los fariseos, le, le dan dinero, a los soldados romanos, para mentir, de acuerdo a las cosas, que realmente habían sucedido, ahora vamos a, a platicar un poco, sobre, que sucedió, con su majestad imperial, entonces, curiosamente, sabemos, que, a alguien, se le dio dinero, o sea, no tenemos, ninguna evidencia, para comprobar eso, y no, y no nos importa hacerlo, o sea, no más, es algo que es obvio, porque, por como, terminaban las cosas, entonces, en este, momento particular, no estamos, invent, no vamos a, no supongan, que estamos tratando, de convencer a nadie, de nada, o sea, ni estamos, presentando, un punto de vista, como, como el, el, como el, la base, de verdad, o sea, no más vamos a, a comentar, a ciertas, ciertos, ciertos, testimonios, relacionados, a, a, los sucedidos, o sea, como, que sucedió, con su majestad imperial, entonces, no vamos a, dar nuestra opinión, no más, son cosas, que, que hemos, leído, y son testimonios, de, de, diferentes, recursos, entonces, por ejemplo, por el, la estación de radio, el Derg, que viene siendo, el, ese gobierno, militar, tirano, que, que tomó, que tomó, pues, cargo de, de, la nación de Etiopía, cuando su majestad imperial, él mismo descendió al trono, eh, el mundo, le gusta pretender, o tal vez en ignorancia, o por, por envidia, o en, o en, error, pero, les gusta mencionar, que, 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 Jalí Selassie I, fue, fue, removido, del trono, de su posición, Jalí Selassie I, él, él, él mismo, descendió, el trono, o sea, él, cuando, cuando fueron a su oficina, y, y le leyeron, unos soldados, le leyeron, pues, los planes de, del régimen, o del, bueno, de la, de los rebeldes, militarios, su majestad imperial, les responde, que, si, que ellos, algo al, al, al tipo de que, si la revolución, si la gente quiere la revolución, y la revolución es para la gente, yo soy para la gente, entonces, no es como si, no, no, si esto es lo que la gente quiere, yo, o sea, yo, yo estoy de parte de la gente, siempre lo he estado, y si esto quieren, esto, entonces, si esto es lo que la gente quiere, yo soy para la gente, y pues, que sea lo que la gente desee, entonces, él no, crean lo que él pudo haber, pudo haber peleado, pero si esto es lo que la gente quería, es, es, o sea, es, simplemente su aplicación de, de, la gran sabiduría que tiene, si, o sea, si esto es lo que quieren, pues, y yo siempre he querido lo que, lo que es bueno para ustedes, si ustedes piensan que esto es bueno, pues, adelante, pues, o sea, ya era, ya era el tiempo, y pues, es lo que debe suceder, debe suceder, como empezó, así, así va a terminar, y así ha terminado, pero aquí estamos Rastafari, con el empiezo, de nuevo, se acaba algo, y empieza, algo de nuevo, que pasó con Jaliz Lassi, el Dirk, como mencionamos, pasó por la radio, que había fallecido, su majestad imperial, diciendo que, había tenido, complicaciones, con su próstata, y, con tiempo, lo operaron, y que, falleció, de respiración, entonces, eh, como dice, a ver, la Dirk, siendo, enemigos, de su majestad imperial, jamás, jamás, jamás reclamó, haberlo asesinado, jamás, a un punto, en el tiempo, dijeron, le nombraron a un asesino, luego hablamos de eso, pero, el gobierno, comunistas, apoyados por el, por los comunistas, de Rusia, nunca, jamás, en, o sea, uno se imaginaría, que, que esta gente, que, que estaba tan, tan lleno de orgullo, y que, o sea, habiendo, ejecutado su objetivo, jamás, reclamaron haber, haber, matado a su majestad, nunca presentado ningún cuerpo, o sea, lo contrario, que uno se imaginara, o sea, ya era, la, la mera verdad, conociendo a, a regímenes de este tipo, um, comunistas, y, de esas, satánicos, pues, um, lo, lo normal que hacen, es, es festejar su, su, su atrocidad, y, y humillar a, al, al, a la víctima, lo más posible, ya sea, no sé, como colgar su cabeza, en, en frente del palacio, para que todos miren, o, o algo de ese tipo, pero, sin embargo, nunca dijeron que lo mataron, nunca confesaron a, a nada, pues, o sea, nomás se mantuvieron callados, diciendo que, era un, que falleció de, de, un problema de respiración, entonces, Asfa Wosen, eh, uno de sus hijos, lo, lo había visitado, y, dice que, pues, que él, lo acaba de visitar recientemente, y que él estaba en, en excelente salud, eh, so, um, eh, algo contrario, pues, entonces, um, el acusado, dice que él no lo asesinó, el, el, el que habían acusado, de haberlo asesinado, él, 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 ha, ha testificado, pues, en público, que él no mató a su majestad imperial, es, o sea, otro, otro testimonio, um, el, cuerpo, el supuesto cuerpo, o, las razones de su fallecimiento, supuestamente, um, nunca se, nunca hubo una investigación, jamás hubo una investigación, um, apropiada, ni, ni la más mínima, o sea, entonces, no hay ningún récord, no hay nada establecido, de, para comprobar nada, um, es, su funeral, eh, ha tenido más de un funeral, uno, cual tomó parte, 25 años, después de, de, lo sucedido, del supuesto, de los supuestos sucedidos, um, unos dicen, que se encontraron los, el cuerpo debajo de, o los huesos debajo de, de un baño, en el palacio, como insulto, no nos imaginamos, pero, o sea, algo medio, como que, no más, no, um, por muchas razones, eh, se los dejamos a cada uno, como para, para llegar a conclusiones, al, 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 a la manera, por qué es, que está raro eso, o sea, quien está buscando, quien supuestamente está buscando, un cuerpo, um, con, tantos años después, bueno, pues, y aparte que, um, resulta que, el, los huesos estaban muy grandes, su majestad imperial era una persona muy, muy pequeña, de estatura, um, esto y lo otro, muchas, um, muchas cosas que, que nomás no, no confirmaban, ser, eh, que esto sea legítimo, entonces, um, hay un, video en YouTube, donde, un, un etiopí, eh, no recuerdo exactamente, hace mucho que no lo veo, pero, no, no dice exactamente, no recuerdo exactamente que era su posición en el palacio, pero, él estuvo dentro de esos tiempos en el palacio, y él, y él dice, que un día entró, al, a su recámara para avisarle que, que estaba la cena, algo así, algo, algo por ese, por ese camino, um, hace mucho que no miro el video, pero, el, el individuo, um, testificó que, que cuando él entró, él, él dice que, que su majestad imperial estaba sentado en el mesabanco y que estaba como congelado, como si, como si, que no más, como que si el cuerpo hubiera estado congelado y que el cuarto olía a éter, entonces, ese es otro, otro testimonio de este individuo, y, en este mismo video, es cuando platican que, que se encontraron las, donde habían enterrado como muchos cuerpos de asesinados, a mano de, del Dirk, de esta, de este grupo, o, de esta revolución, bueno, no, esta retracción, o, retardación, de, sobre, o, respaldada, apoyada por, por los comunistas en Rusia, um, entonces, presentamos ese testimonio, um, existe, el testimonio de, de, um, del doctor personal de su majestad imperial, um, su nombre es, Asrat, Waldeyes, um, él niega que hubo complicaciones, eh, con su majestad imperial, y que, niega, la historia del, del, del gobierno, um, otro, otro testimonio que alcanzamos a, a encontrar, fue que, este, de una, de un, de un, como, de un, un extranjero, pero, en, no recuerdo exactamente que era su posición, pero dice que, o, o que aquí dice un, correspondante, de, del, occidente, comenta que, que aunque no se sabe que sucedió, que, el, hay fuerte evidencia que, que no lo mataron, que es, que esa muy, muy in, que, que no es muy posible que, que lo hagan, que de verdad lo hayan matado, y, pues, este es su testimonio, entonces, los, bueno, el último testimonio que tenemos para presentar, es, es, que unos, que se, son nombrados fieles, imperialistas, o sea, fieles a, a Etiopía imperial, aunque, que, aunque, aunque ahorita vamos a descomprobar esto, porque, por obvias razones, estos, que se suponen ser, fieles a, a Etiopía imperial, se supone que su testimonio fue que ellos, ellos piensan, sin embargo, no, no confirmaron nada, o sea, dicen, ellos piensan que, que, que de seguro los asesinó, el, el gobierno que había tomado control, entonces, eh, curioso, porque, lo primero que sucedió, una de las cosas que sucedió, rápidamente, después de, de lo sucedido, de la revolución, o retardación, en Etiopía, fue que asesinaron a, 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 más de 100, o 150, no recuerdo, no recuerdo con exactitud, pero asesinaron a, a la mayoría, a la gran parte de los, de los que trabajaban, o sea, de los, um, imperialistas, pues que, que eran fieles a su majestad imperial, y a Etiopía imperial, los asesinaron, y esto se sabe, está documentado, hay, hay, o sea, hay como, eventos de memoria, y, y, y como, placas, y eso, para recordar estos que, habían sido asesinados, entonces, um, no creo que estos que están diciendo que, posiblemente lo asesinaron, sean realmente fieles, porque no estuvieran vivos, para contar este testimonio, entonces, curioso, um, bueno, con eso, eh, vamos a, a mencionar, el, el último detalle, um, pero, acabamos de acordar algo, disculpen, después de, 1974, eh, creo que era mayo, no, digo, creo que era septiembre 11, como lo son muchas cosas, el, año nuevo, Etiopía, eh, después de, en ese momento, el nombre Haile Selassie, era prohibido, en, en la nación de Etiopía, todo lo relacionado, a Haile Selassie, primero, era, era, ah, era ilegal, y se castigaba con, con, con cárcel, no podías, ni siquiera mencionar el nombre, no podías, todo lo que, lo que, siquiera recordaba alguien de él, eh, era completamente destruido, o ocultado, o sea, ya sea una foto, no podías, no podía ver nada, o sea, nada que relacionaba a Haile Selassie, primero, sin embargo, esta misma gente que, están, ejercitando tanto odio, a su majestad, y, negándole a, a las futuras generaciones, que siquiera tengan una idea, de quién fue, y quién es, y quién siempre será, ah, jamás reclamó, haberlo, asesinado, o, o, o nunca, gozó en, en su, en su, pues en el privilegio, que nunca se, se dieron, pues, entonces, algo con, algo muy diferente, a todas las otras ocasiones, en donde quitan a alguien, a un tirano de posición, como en este caso, no los, no fue ese el caso, ah, es un poco diferente, eh, espero que entiendan, lo que, lo que intentamos decir, ahora para ya finalizar, ahora sí, ah, de verdad, es, ah, una iglesia, eh, bueno, su majestad imperial, no estaba en, en la cárcel, estaba como, en, en el palacio, pero, vigilado, pero nunca, realmente no estuvo en la cárcel, entonces, él mantenía, bastantes privilegios, y en una ocasión, fue a una iglesia, y lo permitieron, ah, ah, o él tomó, ah, la iniciativa, y, y, se metió en un cuarto para, en un cuartito independiente, para rezar, para hacer sus rezos, y, jamás salió, del lugar, cuando los soldados, los guardias, ah, notaban que se delataba, eh, estando allí, así como en la cueva, Jesús Cristo, estando los, los soldados romanos, cuando miraron que, en este caso, con Jalice, el aso primero, cuando miraron que, ya había delatado demasiado, los soldados, se metieron al cuarto, a ver que había sucedido, y, y jamás lo encontraron, y entonces, no había salidas, no había manera de, de escapar, los soldados no tienen, no pudieron, o sea, los soldados, prácticamente se vuelven locos, porque no, tienen idea que van a decir, o sea, era, era posible que, hasta ellos mismos, los iban a ejecutar, por, como que se les perdió, su majestad imperial, donde está, Jan Hoi, Jan Hoi, entonces, eh, miran a unos sacerdotes, y, y los sacerdotes, pues dicen que no saben, y, resultó en que mataron a, no, no recuerdo el número exacto, pero, si, si mi memoria, no sé, es correcto, eh, y no tome nuestra palabra, porque, no recordamos exactamente, pero, pudieron haber sido siete, y, si no estamos, equivocados, hay, eh, hay, hoy en día, una placa de, como, conmemoración, por aquellos sacerdotes, que fueron asesinados, durante estos sucedidos, y entonces, ah, bueno, pues, otro detalle, que acabamos de recordar, por, por bastante tiempo, eh, se estaba buscando, su majestad imperial, otra cosa, estaban soldados, pues, o sea, buscándolo, a través de las montañas, y, metiéndose a casa, buscando, a alguien, que, ellos ya habían reclamado, haber fallecido, por problemas de respiración, entonces, es algo interesante, como dijimos, no estamos tratando de convencer a nadie, de nadie, la verdad, a nosotros ni nos importa esto, porque nosotros sabiendo quién es, eh, no, no, eh, para nosotros no es, no es, no es importante, nosotros sabemos la completa verdad, y, no, por esa misma razón, no, no nos importa, a convencer a nadie, que, oh, está vivo, está no vivo, o sea, nosotros sabemos la verdad de la historia, y, con eso, eh, basta y sobra, cuando, la verdad es verdad, sin importar la opinión, o, o las ideas de, de, cualquier otro individuo, porque la verdad es, siempre, sin importar, que, algo exterior, algo exterior, lo, lo, lo confirma, la verdad es verdad, dentro de, de sí mismo, y, siendo verdad, no, no puede ser nada más, entonces, eh, solo lo mencionamos, para recordar todos, que estos nomás son testimonios, de diferentes recursos, que, que logramos, eh, reunir, para, para terminar, y finalizar esta presentación, eh, en mis decretos, eh, a Rastafari, lectura de sábado, número 33, 23,